buenos días hoy día vamos a hacer la casaca de buzo para dama para eso vamos a empezar haciendo un ángulo recto siempre utilizamos la regla pero también podemos utilizar los cuadrados en el papel de cuadrículas entonces acá por ejemplo yo voy a hacer el ángulo recto en esta forma y vamos a prolongar esta línea con el largo total lo estamos prolongando más una vez que ya tenemos vamos a ponerle sus nombres en este caso este es el punto ese es el vértice y le vamos a poner siempre vamos a poner a del punto a hacia abajo vamos a medir la sisa ya está en nuestra tabla de medidas estamos haciendo talla m para eso vamos a medir 30 para esa talla y ese punto lo vamos a poner punto bueno estoy haciendo de acuerdo a la copia acá todavía vamos a medir el punto b el punto b es 2.5 y vamos a ponerle punto b acá le vamos a poner con otro colorcito mejor en los los valores para que no haya error entonces acá por ejemplo le vamos a poner 2 puntos 5 para la espalda y luego le vamos a poner vamos a medir vamos a medir 9 centímetros y va a ser el punto c y vamos a ponerle 9 en este espacio ya luego del punto al punto de es 30 acá aunque se le vamos a poner 30 pero es todo este espacio desde aquí hasta aquí ya luego vamos a medir en esa misma línea vamos a medir el porte total ya el porte total es para esa talla es 73 que acuerda a la copia que les he dado que les he proporcionado entonces este punto va a ser el punto e y le vamos a poner su valor es 73 entonces vamos a poner igual 73 ahora el siguiente paso que vamos a hacer es es cuadrar esas líneas esos puntos mejor dicho ya vamos a escuadrar de este modo vamos a escuadrar el largo total en esta forma luego vamos a escuadrar también acá cada punto lo estamos escuadrando ya eso es para que tengamos un punto de unas líneas no de referencia entonces acá también estamos escuadrando hasta cierta parte nomás este lado más bien vamos a prolongar porque acaba de venir lo que es la medida de la del busto o del tórax entonces estamos viviendo un poquito hasta ahí y luego de eso vamos a empezar a medir ya también los anchos en este caso primero vamos a medir el ancho de espalda del punto a al punto este punto va a ser a 2 ya 1 si a 2 va a ser este ya entonces este punto es 25 que es el ancho de espalda ya y le vamos a poner a 2 de del punto vamos a vamos a prolongar la línea está ahí este va a ser el ancho de espalda ahora vamos a medir el ancho de escote en este caso el ancho de escote es el punto a 1 y le vamos a poner su su medida en este caso es 8.5 ya y acá es 25 porque nos acordemos no luego que vamos a hacer ahí ese punto que hemos hallado vamos a prolongar en línea recta es decir lo vamos a escuadrar ya miren de este modo acá vamos a prolongar esta este punto a 2 hasta hasta que coincidan hasta que interceda con esta línea que es que recién vamos a medir en esta línea que vamos a hacer vamos a bajar primero 3 centímetros ya esta va a ser la inclinación del hombro y le vamos a poner su nombre en este caso es como ya tenemos a 1 a 2 este va a ser a 3 ya va a ser a 3 entonces le vamos a poner igual tú cuánto valor no acá es 3 centímetros ya como ya tenemos esos dos puntos que vamos a hacer ahora vamos a unir estos dos con cual en línea recta vamos a unir el punto a 1 con el punto a 3 con línea recta de este modo hasta ahí estamos luego seguimos y del punto a 3 que este punto antes vamos a medir mejor esto este punto para tener la medida de una vez en este caso vamos a medir 30 miren 30 hasta acá es no y este punto 30 le vamos a poner su su valor es el punto de 2 ya de 2 ya nos vamos a prolongar y esto prolongamos ya una vez que ya tenemos esa línea le vamos a poner 30 no es cierto en el largo o digo el ancho y el punto que hemos intercedido acá el punto en esta línea este punto vamos a ponerle otro nombre y va a ser el punto de 1 ahora ya tenemos esos dos puntos el punto a 3 y el punto de 1 y vamos a tomar la mitad de ese punto de esa línea directo de la línea la mitad en este caso es 27 ya la mitad de 27 nos sacamos la mitad y es 13.5 la mitad entonces de este punto que lo vamos a denominar punto 1 así se llama o sea de acuerdo a la copia vamos a entrar un centímetro ya entramos un centímetro y ese punto que estamos hallando ahorita es que ese punto se va a ser el punto 2 aunque sea con este color le vamos a poner todos ya o sea el punto un centímetro aunque le vamos a poner un centímetro que hemos entrado estamos hallando dos en la mitad no es cierto luego vamos a unir los dos puntos con la regla sisa este punto de 2 este punto 2 que hemos hallado y el punto a 3 con la regla de la francesa para hacerla recordaremos que esto es la mitad ya vamos a ponerle por si acaso la mitad a veces nos olvidamos de donde aparece ahora lo que tenemos que unir son estos puntos el punto a 3 el punto 2 es este y el punto de 2 entonces hacemos coincidir con la regla de este modo ya en este caso solamente acá vamos a hacer primero esta forma hasta ahí luego sacamos la regla y nos vamos a ayudar con otra regla que es de caderas o sea la regla curva esta parte lo vamos a hacer de este modo miren así casi recto es esta parte ya entonces jugamos con las reglas y así una vez que ya tenemos ya formado la sisa vamos a ir a esta parte del escote y vamos a utilizar nuestra regla de nuestra regla francesa de hacer la sisa no entonces cómo vamos a unir miren de este modo ponemos la regla y lo unimos de este modo miren así ya con esta parte de la regla ahora para hacer esta parte más o menos calculamos un centímetro ahí y apoyamos la regla no debe ser muy curva sino más o menos así como estaría parada la regla lo colocamos así y lo y le damos el trazo o sea le le formamos la el escote del polo ahora para para terminar ya esta parte que vamos a hacer primero vamos a prolongar es decir esta línea vamos a prolongar hasta abajo bueno formando una línea perpendicular no es cierto acá ya está medido es la misma medida 30 y lo prolongamos ya entonces vamos a ponerle igual 30 para que no nos olvidemos cuánto es el valor hasta acá este es el punto 1 1 1 que vamos a hacer ahí no va a quedar todavía entonces como esta saca vamos a entrar un centímetro ya y este centímetro va a ser el punto 2 ya entonces vamos a ponerle aunque sea un centímetro que hemos entrado para que nos acortemos y luego la nueva línea lo vamos a unir vamos a unir de este modo con la regla digo con el color rojo para que nos nos quiemos para que tengamos una o sea para que se note no lo que sea algo que se note ya entonces ahí tenemos ya ahora que nos está faltando ahí termina no todavía no termina tenemos que ponerle su nombre ya entonces y vamos a ponerle así no esto es una casaca de buzo casaca bus una ya está una casaca de buzo luego que más de nos falta entonces primero vamos a ponerle acá una casaca que tiene que ser como son dos piezas tiene que ser una tela doblada esto significa lo que estoy poniendo ahorita significa que es tela doblada si no lo estoy poniendo poniendo casa madre y altura y allá este vamos a ponerle luego que talla es no cierto talla en este caso es un señor estamos trabajando la talla m luego vamos a ponerle que en este sentido de la tela tiene que ir no sea la tela tiene que ser en el hilo y luego le vamos a poner este cuántas piezas ya como estamos el símbolo de una tijera estoy poniendo cuántas piezas se cortan se cortan dos piezas es decir delantero y espalda no es cierto dos piezas entonces por si acaso le ponemos delantero y espalda así ya luego de eso que se pone se pone el nombre de la persona que está realizando el trazo sus iniciales ya y entonces ya tendríamos ahí formado la casaca de buzo en este caso es de dama y y y y y y y y y